En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de cómo rastrear e informar el flujo de mano de obra en un sistema de costos de proceso. Entonces, si ve una pregunta de discusión como esta, o una pregunta de ensayo como esta, queremos seleccionar los temas clave aquí. Queremos rastrear e informar sobre el flujo de mano de obra, por lo que estamos analizando la mano de obra y un sistema de costos de proceso. Entonces, cuando consideramos un sistema de costos de proceso, generalmente estamos pensando en un sistema para una empresa de tipo manufacturero, generalmente empresas de fabricación que producirán o harán inventario, generalmente usan uno de dos sistemas, o un híbrido de ambos, el sistema de costos de proceso o un sistema de costo de trabajo. Aquí nos centramos en el sistema de costes de proceso. Sistema de costos de proceso Una forma en que vamos a rastrear las materias primas que luego pasarán a las cuadrículas terminadas que luego se venderán, en el sistema de costos de proceso para una empresa de fabricación. También nos vamos a centrar en la mano de obra. Así que estamos considerando, ¿cómo rastreamos la mano de obra relacionada con un sistema de costos de proceso? Entonces, al considerar la mano de obra para el sistema de costos de proceso, tenemos que comenzar con las materias primas, porque ese es el punto de partida del sistema de costos de proceso. Y piensa en el flujo. Estamos visualizando el flujo de los materiales a medida que van desde el proceso inicial hasta el final, donde están en los productos terminados y luego finalmente se venden, donde finalmente obtenemos ingresos, o lo informamos como costo de los bienes vendidos. Así que lo primero que hacemos, por supuesto, cuando hacemos cosas, es que vamos a comprarlas. Vamos a comprar los materiales. Compramos los materiales y luego procesamos ese material, en el trabajo en proceso, por lo general. Así que ahora tenemos el trabajo en proceso. Estamos empezando a trabajar en nuestras cosas, en nuestro inventario, y luego tenemos que incluir en eso las cosas que van a ser costos de tipo conversión, que incluirán la mano de obra. Así que el trabajo va a ser una conversión. Vamos a ser nosotros los que convirtamos las materias primas en productos terminados. Así que vamos a trabajar en las materias primas en el proceso de conversión, y a medida que lo hacemos, haremos un seguimiento de la cantidad de trabajo que se está realizando por proceso. Así que estaremos en el proceso, y haremos un seguimiento del trabajo por proceso. Procesaremos la nómina. Por lo tanto, puede pensar que la nómina es un proceso similar, pero una nómina normal, pensaría que debitaríamos los gastos de nómina, y acreditaríamos la nómina por pagar o en efectivo. Eso sería simplificado, no hablando de impuestos sobre la nómina ni nada aquí, pero si estamos hablando de si estamos haciendo inventario, entonces el trabajo, la mano de obra directa cuando procesamos la nómina, no va a debitar el gasto de nómina. Se va a poner en el inventario en el trabajo en proceso. Así que ese va a ser el punto clave aquí. Por lo tanto, el inventario, la mano de obra que es directa a un proceso, vamos a debitar y aumentar el trabajo en proceso al proceso aplicable, en el que la gente está trabajando. Entonces eso va a ser un aumento para el trabajo en proceso, crédito en efectivo, o con un débito. Y luego acreditaremos el efectivo, o los salarios pagaderos, y luego cualquier artículo en directo que no sepamos en qué proceso ponerlo para la mano de obra, luego podemos debitar la cuenta de gastos generales, y luego aplicarlo a la ubicación adecuada para los gastos generales para la mano de obra indirecta. Y luego por supuesto, una vez que el trabajo, una vez que hayamos completado el proceso, va a pasar de a todos los procesos que haya. Si hay más de varias cuentas de trabajo en proceso, pasará de un trabajo en curso al segundo trabajo en proceso. Y finalmente, en algún momento, dejará de funcionar en proceso por completo y pasará a los productos terminados. En ese momento, tendremos tres elementos involucrados en los que pensamos en el inventario, generalmente los materiales, la mano de obra que hemos incluido, la conversión de la mano de obra, y luego el costo de conversión de la mano de obra, y luego los gastos generales de la fábrica. Y luego lo trasladaremos a los productos terminados con un crédito para trabajar en proceso y un débito para los productos terminados. Así que ahora es como el inventario, está listo para vender, e incluye en ese punto, por supuesto, la mano de obra en el inventario de productos terminados. Luego, finalmente lo vendemos en algún momento, y lo sacamos de los productos terminados, acreditando los productos terminados y debitando el costo de los bienes vendidos a medida que hacemos la venta. El otro lado, por supuesto, es el aumento de las ventas, el aumento de los ingresos y el débito que va a las cuentas por cobrar o al efectivo. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias!